Sube la música que no se siente, caliente Los muchachos de Autogol, el Papu, con DJ Matrix y Ricky Go Let's go, let's go, goleador Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu El Papu entra y gol, 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 gol El Papu entra y gol, 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 gol Porque Papu gana siempre, siempre tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar y con sus compañeros poder triunfar Del fantacalcio es la garantía Per lo jugar te da alegría Pero no olvida la tradición Porque argentino es su corazón Andiamo a vincere questo fantacalcio Grazie Papu, grazie, 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 grazie No me lo ingraciare, vale con me Toda la banda, todo el estado Y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estado Y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Alguien que, costuto, virtuoso, goleador, luchador, inteligente, veloz, goleador Ya tú sabes, nos fuimos Sube la música que no se siente Caliente Y los muchachos de Autogol El Papu El Papu Con DJ Matrix Y Ricky Gore Let's go, let's go, goleador Baila como el Papu Y los muchachos de Autogol Y los muchachos de Autogol Y los muchachos de Autogol Los muchachaos de Autogol Y todos el muchoachos de Autogol En el mundo superfocol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!